Vamos a probar juntas estos sets virales de Amazon Y tranquilas que al final les enseño como usarlos El primer punto que le vamos a dar es que son super cómodos También que vienen en varios colores y la arena es super stretch Tu sabes, para moldearnos la silueta También es importante aclarar que no transparentan para nada Y también vienen en otros estilos, espalda abierta Y si te preguntas como usarlos, aquí te va La primera opción es con una jacket oversize Así puedes sentirte más cómoda al usar algo corto La segunda con una bomber jacket para vernos más trendy Y la tercera opción lo podemos usar con un suéter en los hombros O con el puesto para usarlo como un bike Cuéntame como tú lo usarías